Antes de comenzar con nuestra clase quiero brindarte el acceso gratuito a una plataforma de email marketing. Para eso vas a ubicarte en la descripción de este vídeo o en el comentario fijado donde dice crea tu cuenta gratis en Merler Lite y accesa al enlace luego de la manito para que puedas crear tu cuenta gratis en la plataforma de email marketing. Ahora sí comenzamos con nuestra clase. Ahora vamos a crear un formulario de registro en Merler Lite e insertarlo en nuestra landing page de wordpress. Para eso vamos a acceder a la página principal de Merler Lite accediendo a la descripción de este vídeo donde dice acceso al panel de Merler Lite y acceso al enlace luego de la manito para que puedas ir a la página principal de la plataforma. Luego de acceder a la página principal de la plataforma vas a ubicarte en la parte superior derecha donde dice login y presionas clic. Aquí vas a colocar tu cuenta de correo con la que te registraste en Merler Lite. Luego vas a colocar tu contraseña y presionas clic en el botón de la parte inferior. De esta manera vas a ingresar a tu cuenta de Merler Lite. Cierro esta ventanita. Ahora voy a ubicarme en la opción de la izquierda suscriptores. Accedo a la tercera pestaña grupos. Vamos a crear un grupo que es como una lista segmentada de tus suscriptores. Presionas clic aquí en crear grupo o a la derecha aquí presiono clic. Aquí voy a colocar un nombre para mi grupo. Voy a colocar landing pdf. Luego presiono clic en crear. Y listo ya creamos el grupo. Recuerda que un grupo es una lista segmentada de suscriptores. Vamos a hacer que los usuarios que se registren en nuestro formulario se almacenen en este grupo. Ahora vamos a ubicarnos en el menú de la izquierda. En la opción formularios presiono clic. Aquí se muestran tres opciones. Popups, formulario embebido y promociones. Selecciono formulario embebido. Aquí voy a presionar clic en crear. Voy a colocar un nombre para mi formulario. Voy a colocar landing pdf. El tipo de formulario, popup, formulario embebido o promoción. Lo dejo en formulario y presiono clic en guardar y continuar. Selecciono el grupo en donde se van a registrar los suscriptores. Selecciono el grupo que he creado, landing pdf y presiono clic en continuar. Aquí se muestra un formulario de modelo. Vamos a editar el formulario. Selecciono esta sección. Voy a ir a mi blog de notas. Selecciono este texto. Accede ahora al ebook. Lo selecciono. Y lo pego en el campo de la derecha. Lo mismo con la descripción. Lo voy a copiar de mi blog de notas. Copio la descripción. Y la pego en este segundo campo. Luego voy a seleccionar este campo. Y a la derecha vamos a editar el texto. Presiono clic aquí en el icono de lápiz. Y voy a colocar como etiqueta correo electrónico. Luego presiono clic en guardar cambios. Voy a agregar un nuevo campo. Presiono clic aquí. A la derecha voy a editar la etiqueta. El campo nombre. La etiqueta vamos a colocar nombre. Este campo es requerido. Lo marcamos. Como campo obligatorio. El tipo de elemento input. Y presiono clic en guardar cambios. Mostrar las etiquetas fuera de los campos. Selecciono esta opción. Y ahora se van a mostrar las etiquetas fuera de los campos. Presiono clic en guardar. Vamos a ir a background fondo. Selecciono esta opción. Presiono clic. Y voy a eliminar el color de fondo. Lo eliminamos. Luego presiono clic fuera. Guardar. Accedo al fondo del formulario. Presiono clic. Y voy a eliminar el fondo. Vamos a hacer que el fondo sea transparente. Para que se adecue al fondo de mi landing page. Los estilos de contenido. Vamos a cambiarle el tamaño al texto. Presiono clic a la derecha en texto. Y vamos a aumentarle el tamaño a 16. Luego clic en guardar. En los elementos del formulario vamos a ir a la opción etiqueta. Y aquí vamos a colocarle un tamaño de 16 también. Ahora sí presiono clic en guardar. Luego en llamar a la acción botón presiono clic. Vamos a cambiar el color del fondo. Voy a colocarle 4054B2. Que es el mismo color azul que se muestra en el logotipo de mi landing page. El fondo al pasar el mouse lo dejamos igual. En tamaño de fuente voy a colocarle 16. Y luego presiono clic en guardar. Ahora presiono clic en el botón. Vamos a cambiar el texto. Y aquí vamos a colocar. Descarga el ebook. Presiono clic en guardar. Ahora vamos a ir a la pestaña configuración. Voy a marcar la opción política de privacidad. Vamos a añadir un texto de política de privacidad. Marcamos esta opción. A la izquierda se muestra el texto. Lo voy a seleccionar. Y aquí vamos a colocar un texto que se encuentra en mi blog de notas. Al registrarme acepto las políticas de privacidad del sitio web. Voy a copiar este texto. Y lo pego en este campo. Aquí voy a seleccionar el texto política de privacidad. Y vamos a colocar un enlace a la página de política de privacidad de mi landing page. Para eso voy a ir a mi landing page. Y me ubico en la parte superior izquierda donde se muestra el título de mi sitio. Y presiono clic en escritorio. Accedo a la opción páginas. Y aquí me ubico en la página política de privacidad. Voy a presionar clic en edición rápida. Aquí en el título voy a colocar política de privacidad. Voy a copiar este texto. Y lo pego en el campo slug. Vamos a colocar todo en minúscula y sin tildes. Y los espacios en blanco los reemplazamos por guiones. De esta manera es la URL que se va a mostrar en mi navegador. Luego presiono clic en actualizar. Listo. Ahora voy a presionar clic en ver. Y aquí se muestra mi página de política de privacidad. Voy a seleccionar la URL en mi navegador. Regreso a Merler Lite. Ya seleccioné el texto. Presiono clic en link. Insertar link. Y aquí voy a pegar la URL de mi página de política de privacidad. Marco esta opción. Abrir link en nueva pestaña. Y presiono clic en insertar. Luego voy a presionar clic en guardar. La opción de la parte inferior. Listo. Ahora accedemos a diseño. Se ha añadido la opción confirmación privacidad. Si deseas puedes acceder para aumentarle o disminuirle el tamaño al texto. Yo lo voy a dejar igual. Ahora voy a ubicarme en la parte superior. En la pestaña mensaje de confirmación. Accedo. Y aquí vamos a cambiar el texto. Selecciono el texto. Voy a ir a mi blog de notas. Y voy a copiar este texto. Muchas gracias. Lo voy a copiar. Y lo pego en el primer campo. Regreso a mi blog de notas. Selecciono todo este texto para copiarlo. Y lo pego en este segundo campo. Luego presiono clic en guardar. Y listo. Este mensaje de confirmación se va a mostrar cuando un usuario se registre en mi formulario. Ahora voy a presionar clic en finalizar edición. Y listo. Ya hemos creado nuestro formulario de registro. Aquí se muestra. A la derecha se muestra doble verificación. Esta opción voy a desactivarla. La doble verificación quiere decir que cuando un usuario se registre en mi formulario. Se le enviará un correo automático para que pueda verificar la autenticidad de su correo. En mi caso voy a desactivar esta opción. Ahora voy a regresar a mi landing page. Y me ubico donde se muestra el título de mi landing. Y presiono clic en escritorio. Me ubico en la opción plugins. Y luego accedemos a la segunda opción añadir nuevo. Voy a buscar un plugin a la derecha. Voy a colocar Merler Lite. Y a la izquierda se muestran dos plugins. El primer plugin es para integrar Merler Lite con WooCommerce. Y el segundo plugin es para insertar formularios de registro. Debes verificar que haya sido creado por Merler Lite. Ahora presiono clic en instalar ahora. Luego presiono clic en activar. Listo. Ya instalamos y activamos el plugin. En el menú de la izquierda ya se muestra una opción Merler Lite. Accedo a Settings, Configuraciones. Y aquí nos solicitan una clave API. Esta clave API vamos a obtenerla desde nuestra cuenta de Merler Lite. Para eso voy a regresar a mi cuenta de Merler Lite. Y aquí nos ubicamos en el menú de la izquierda y presiono clic en integraciones. Aquí dice API. Voy a presionar clic en la opción de la derecha. Usar. Luego presiono clic en generar nuevo token. Voy a colocar un nombre para mi token. Voy a colocar landing PDF. Marco esta casilla y presiono clic en crear token. Antes de copiar la clave API vamos a descargarla. Presiono clic en descargar. Y en la parte inferior izquierda de mi navegador se muestra la clave API descargada. Te recomiendo que la guardes en un lugar seguro para que puedas usarla cuando desees. Ahora voy a copiar mi clave API. Presiono clic en copiar. Voy a regresar a WordPress. Y aquí pego mi clave API. Luego presiono clic a la derecha en guardar esta clave. Listo. Ya guardamos la clave. Aquí se muestran opciones. Se encuentra habilitada la opción de pop-ups de Merler Lite. Y se encuentra desactivada la opción de doble verificación. Esta opción la desactivamos desde nuestra cuenta de Merler Lite. Ahora voy a acceder a la opción formulario de registro. La opción de la izquierda. Aquí presiono clic en añadir formulario de registro. Se muestran dos opciones. Crear el formulario desde WordPress. O insertar un formulario creado en Merler Lite. Selecciono esta opción. Y presiono clic en crear formulario. La opción de la parte inferior. Aquí vas a poder seleccionar los formularios que has creado en Merler Lite. En mi caso he creado solo uno. A la derecha vas a poder editar el formulario desde Merler Lite. En la parte superior vas a poder colocar un nombre para tu formulario. Yo voy a colocar landing PDF. Aquí vas a poder ver la vista previa del formulario. Y presiono clic en guardar formulario. Listo. Ya guardamos nuestro formulario. Ahora voy a insertar mi formulario en mi página, en mi landing page. Para eso voy a copiar este shortcut. Este código corto lo copio. Luego voy a ir a la parte superior izquierda a visitar el sitio. Voy a presionar clic en editar con Elementor. A la derecha voy a seleccionar el formulario que se muestra en la página. Presiono clic. A la izquierda se muestra un shortcut. Es el shortcut del formulario. Lo voy a eliminar. Y voy a pegar el shortcut de mi formulario de Merler Lite. Luego voy a presionar clic en la opción de la parte inferior. Actualizar. Y accedo a la opción de la izquierda para visualizar cambios. Y a la derecha se muestra mi formulario de registro integrado. Aquí se muestra el texto. Los campos. En la parte inferior se muestra política de privacidad. Si presiono clic se abrirá mi página de política de privacidad. Si accedo al logotipo podré regresar a mi landing page. A mi página. Cierro esta pestaña. Vamos a hacer la prueba del formulario. Voy a colocar aquí una dirección de correo electrónico. Luego voy a colocar un nombre. Y presiono clic en descarga el ebook. Se muestra el mensaje de confirmación que configuramos anteriormente. Ahora voy a regresar a mi cuenta de Merler Lite. Para verificar que la información se ha registrado correctamente. Regresamos a nuestra cuenta de Merler Lite. Ahora vamos a ubicarnos en la opción de la izquierda. Suscriptores. Presiono clic. Y en la parte inferior se muestran dos suscriptores. El usuario que se ha registrado en mi formulario. Y también se muestra la dirección de correo electrónico con la que me registré en Merler Lite. A la derecha se muestra de qué país se han registrado. Si accedemos a la pestaña grupos. Se muestra mi grupo landing pdf. Que tiene un suscriptor. Que es el usuario que se acaba de registrar. Que acabamos de registrar. Si presiono clic en ver grupo. Se podrá ver la información del usuario que se ha registrado. En este caso registramos un usuario de prueba. Bueno mis queridos amigos. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en una próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos ustedes.